En los últimos años, el mundo ha experimentado un fuerte incremento en la demanda del consumidor hacia la leche de soya, helados y otras bebidas y productos a base de cultivos, con indicaciones que sugieren una tendencia continua y positiva en el futuro. Palsgar y SPX son dos empresas con años de experiencia y liderazgo en el mercado mundial de la producción de aditivos alimentarios y diseño de equipos de proceso respectivamente. SPX recientemente desarrolló un nuevo sistema de proceso para usado específicamente en el desarrollo y optimización en la producción de bases de soya. Con ingredientes de Palsgar y la nueva planta piloto diseñada por SPX, localizada en el centro de aplicación de Palsgar en Singapur, los fabricantes de productos derivados de soya tienen la oportunidad única de desarrollar nuevas recetas o de optimizar formulaciones existentes y procesos de producción. La cooperación entre Palsgar y SPX es una combinación perfecta para el beneficio de nuestros clientes comunes de soya en todo el mundo. Palsgar aporta lo mejor en sistemas de emulsificantes y estabilizantes y conocimientos en la aplicación de derivados de soya y SPX, la mejor tecnología de proceso y probada experiencia en ingeniería. En esta planta se encuentra disponible un sistema de proceso a pequeña escala para probar métodos de producción y desarrollo de nuevos productos, de la misma manera y bajo las mismas condiciones que una planta industrial de tamaño completo. La capacidad de producción de la planta es de 100-400 litros de bases de soya por hora. El sistema puede trabajar en base a granos enteros y sin cáscara. Funciona bajo el principio de conectar y listo, donde las unidades individuales son flexibles. Además, se puede agregar al proceso el blanqueo y el remojo de los granos, si así se desea. Todos los parámetros del proceso, tales como hora, temperatura, presión, pH, contenido sólido, etc., son variables de ajuste. La producción de la base de soya contiene hasta 5% de proteína y puede ser utilizada en una gran variedad de productos terminados. La planta puede, además de la soya, producir productos a base de otras legumbres y semillas. Esto significa que con los sistemas de emulsificante estabilizante de Palsgar, en conjunto con la tecnología de los procesos de SPX, los fabricantes de productos derivados de soya pueden crear productos completamente nuevos u optimizar recetas existentes y procesos bajo condiciones óptimas en beneficio de los consumidores alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!